esta es una finca espectacularmente de venta también casi tiene siete puntos activa desde esa cerca que usted ve allá en la parte de la luz el agua tiene lagos altilapia tiene este la casa y que tiene tres cuartos dos baños y en el garaje aquí para 50 carros 200 carros este es la parte de adelante de la finca esta finca estamos pidiendo 400 45 mil dólares por ella aquí está la la parte de adelante tenemos plátanos de la parte de adelante que tiene casi mil pies de largo de frente aquí hay gallinas y de gallinas esta es la finca de la cerca por este lado 7.8 aquí tenemos gallinas la finca viene aquí hace una especie de cuadradito hasta allá o sea el más ancho y aquí va la parte de atrás esta es la casa esta es la parte de atrás aquí puede tener caballos puede tener vacas tiene un lago patilapia son siete y medio acres tiene un lago gigantesco patilapia llame a sergio jaramillo esto está en la vel cerca de y y y y